Amén, ¿cuál es su nombre? Margarita Ruano Hermana Margarita, cuéntenos qué pasó con usted Yo no me recuerdo cuántos años hace que en una campaña de hermano Julián ¿Dónde Julián? Wow, todos los testimonios son de donde el hermano Julián Gloria a Dios Gloria al Señor, yo estaba muy mala de mi rodilla derecha Y usted dijo que iba a haber sanidad para las rodillas Y yo confié en el Señor y en la palabra que usted estaba dando Y le dije Señor yo voy a ser sana en esta noche de mi rodilla Porque yo cuando caminaba se me trababa el hueso de aquí Y si venía en una subida tenía que detenerme y para la gloria de Dios Desde ese día soy sana y sigo siendo sana en el nombre de Dios Aleluya, alguien bendiga el Rey ¿Y qué usted no podía hacer? Se me trababa el hueso Oh, no podía ser así, se le trababa Yo venía caminando así en su vida Tenía que detenerme porque se me... Vamos a tirar los pies Yo soy sana Tire los pies conmigo, tire los pies conmigo, eso es Que se quite el diablo para que usted no le dé una patada Aleluya Un momento a veces me agarra un poquito el dolor Y yo digo Dios nunca hace nada Lo que Él hace Completo Amén, gloria a Dios, amén Santo es el Señor Gloria al Rey Todo el que vino a buscar un milagro en esta noche quiero que pase Hacia el frente Unos padres vinieron Vinieron de la capital Vinieron de la capital Porque creen que en esta noche Dios puede hacer un milagro en su hijo Anoche vinieron Pero se perdieron y llegaron tarde Cuando llegaron ya habíamos terminado Y esta noche volvieron Eso se llama actos de fe Actos de fe Actos de fe Santo es el Señor El Señor está aquí Él es poderoso para deshacer las obras del diablo Todo el que está enfermo Es el momento de pasar Si su hijo tiene los pies planos Tráigalo, tráigalo, tráigalo Niños, todos niños con pies planos O adultos Todo el que sabe que tiene los pies planos Que no se quede Aleluya El Señor está aquí Él es real Él es real El Espíritu Santo está aquí Alguien dice amén No No